El estudio Justo a nuestros carnales Calisto y Sin Cara Increíble La verdad es que es un verdadero lujo Tenerlos acá carnales Bienvenidos a México Una vez más Gracias Ya me dijeron que pasaron por los tacos ¿Qué tal? ¿Cómo alpechaste? De Al Pastor y de Baratoma Por supuesto Oye ya llegaste también Le diste el tourcito Para que no olvide México Por favor No, claro Totalmente Bueno y la verdad es que Es un lujo tenerlos aquí Porque bueno Ustedes lo saben La WWE viene justamente A nuestro país Y tiene esta exhibición ¿Cuándo es la presentación? Para que estemos al pendiente Así es Mira va a ser en el mes de octubre El 16 de octubre En Mérida El 17 en E Aquí en el DF Buenísimo Y el 18 terminamos En Monterrey Está de locura Y obvio Vienen en la onda de la mancuerna Que ha funcionado bastante bien Sí, gracias a Dios Ahora nos llamamos Los Lucia Dragons Como equipo Exacto Y digo bueno Sabemos acá Has tenido también un trabajo aparte Y me imagino que tú también Pero la onda de unirse ¿Cómo es que funciona? ¿Y cómo es que se da Digamos esta fusión? Bueno pues ¿En qué momento? Se pusieron bien borrados ¿A quién se le ocurre? No, no, no Se fueron con unas guacuchonas Exacto Y dijeron ¿sabes qué? Vamos a ganarle a Donald Trump Pero tú y yo solos Lo más importante es Tenemos buena Bien buena comunicación Por supuesto Exactamente Nosotros sabemos cómo trabajar Él sabe mi estilo Yo sé su estilo O sea casi casi hasta Selena A la hora de estar ahí Exacto Es como un baile Un baile Y nosotros sabemos cómo bailamos Y bailamos Pero creo que lo más importante Para poder tener éxito En nuestra carrera En lo que estamos haciendo Es llevarnos bien como persona Porque al tener química como personas Se refleja en el ring Entonces para nosotros es muy padre Poder compartir al ring Él no tiene celos de mí Yo no tengo celos de él Siempre tratamos que la gente Salga contenta Que es lo más importante Pero también están hablando Como de un estilo de lucha Porque esto es muy estilo mexicano O sea esta onda de volar Porque a lo mejor No tienen los físicos Acá inyectados Como en el gabacho Pero tienen el ingenio Y la magia de lucha mexicana Sí, claro que sí Mira para mí es un orgullo De representar a todos los mexicanos Y más que nada De representar La lucha libre mexicana Yo crecí viendo A todas esas grandes estrellas Como Eddie Guerrero Como Conan Como Rey Misterio El mismo santo Exactamente Como el santo Como Demon Mis máscaras Tuve la fortuna de poder trabajar con ellos Al principio de mi carrera Y ahora pues estar en un lugar Donde pues algún día soñé Es muy bonito Y obviamente venir aquí A la Ciudad de México Y venir a nuestro país A representar a todos ellos Pues para mí es un orgullo La verdad está bastante bueno Y me imagino que también Esto es Pues debe ser un orgullo Porque obviamente Lo están tomando en cuenta Está ya justamente Una figura de acción De sin cara Entonces la verdad es que Está perrísima ¿Qué se siente de pronto Ya tener tu figura de acción? Pues son cosas que sueñas Pero ahora Esto sale en octubre Esto tiene aquí la primicia Ya no sale Sale hasta octubre Excelente Es la figura de sin cara Nomás sacaron tres Para aquí para México Que es sin cara Exacto La Rock y Jan Sina Entonces imagínate Para que veas padrino Hasta la basura se divide Exacto El sudor de traductores El sudor se vende por separado Pero cómprela Le va a encantar Está buenísima Pero que como dices La banda esté pendiente De lo que será de octubre Porque obvio lo entregan todo Vienen a México Y nos hemos dado cuenta Por diferentes ejemplos De que la lucha No es un juego No, claro que no Desafortunadamente A lo mejor la gente No lo sabe Hoy le mandamos muchas bendiciones A Tyson Kidd Tuvo su cirugía De su espalda De su cuello Esperemos que haya salido todo bien La lucha libre No es un deporte Que puedes practicar No más a la ligera Creo que Somos personas muy preparadas Yo fui luchador Recorromano olímpico En Estados Unidos Fui campeón en ello Después me preparé En la lucha No fui luchador No más que vine al vapor Y decir bueno Ya estoy aquí Póngame una máscara Hazme luchador No, no sabemos Que es algo complicado Algo muy difícil Justo le mandamos ahí El saludo A nuestro carnal El perro Donde quiera que esté Definitivamente Que también Estuvo con nosotros Alguna vez Y que obviamente Lo respetamos Y pues lo extrañamos Definitivamente Pero en esta presentación ¿Con quién van a luchar? ¿Cómo va a funcionar la onda? Bueno mira Ahorita no sabemos Todavía no No siquiera algo Nos avisan No hay ningún problema ¿Te vas a arribar? Quisieras animal No te pasa animal Cuidado Que viene conmigo sin cara Y te pone la mandarina Y te la revienta Sin problema Tranquilízate Pero ¿Cuál podría ser El rival O la bancuerna Que tal vez ustedes Detestan? O esa bancuera Que no les cae bien ¿Cuál podría ser? No Lo importante es que nosotros Siempre estamos preparados Es un político Va para disfrutado Va para disfrutado Cuauhtémoc Cuidado Tenemos nuevo alcalde De Cuernavaca Cuidado Cuidado Dice a quien le cae mal Pero a todos les parte su mandarilla Tienes el punto Pero excepto no importa Que sean gigantes Nunca sabemos Nunca sabemos Quien vamos a luchar Y nadie enemigo Exacto Y menos en el gabacho Que si hay como unos físicos Bastante locos Hay unos gigantones Que yo no se he visto Que están peleando Y no se arrugan Si exactamente Eso es lo importante Pero lo importante Es que nosotros Somos más rápidos Tenemos más habilidad Claro Tenemos un corazón enorme Creo que como mexicanos Es lo que siempre Han representado A los mexicanos A todos los que han hecho El boxeo La lucha libre Que tenemos un gran corazón Para salir adelante No impuesta el tamaño No impuesta el rival Y esperemos que ahora Que regresemos en octubre Para la gira de México Ya tengamos esos campeonatos Conste Ya los queremos ver Ahí conmira Sin durazote Nos están prometiendo En el Chile Informativo No van a obtener Han hecho buena química Pero como se ponen de acuerdo A la hora de entrenar Digamos Porque me imagino que Como tu dices Ya se conocen Ya saben de que se trata Pero si entrenan Todo el tiempo Para más o menos entenderse Encontramos Encontramos tiempo Para entrenar Para el gimnasio Hasta la dieta Es bien duro Tener dieta En la carretera Totalmente Obvio En la carretera Porque además Ahí que tragas Que maldita sea traga No que te vayas Por la gordita Yo voy allá en el gabacho Que todo es Hotbox hamburguesas Está más crazy Por eso está bien rico Oye ¿Y cuál podría ser? Porque de ti ya conocemos Como tu fatality Ya tienes como una llave Que es como la inmortal Y la que obviamente Aniquila a todos Pero ¿Cuál podría ser tu fatality? A la banda que te está conociendo Si necesitas un modelo No por favor Alguien de tu altura De tu nivel A ver rífale A ver si siento ¿Cuál sería? No más no me lo vayas A romper el brazo No lo vayas a reventar Porque saca como Muñequito de trapo Está pensando ¿Cuál de todos los fatality? Ya estoy viendo Que va a partir mi madre No Exactamente Mismo simple Me puedes agarrar aquí Vale va Ya estás Así de fácil Así de sencillo Actúe Actúe Obviamente actúe No, no, no No, no Está realmente asqueroso Ya me fregó la muñeca Y el oxicucio Que está Todas las mujeres Aprendan Si llega algún asqueroso Que trata de tal vez Tocarles la cabeza Se dejan ustedes En mi comentario Que te va a bajar acá Al Chesco Nada Lo bajan sin problemas Tú viste nada más De una cuestión Impresionante Alberto Quiere sentir un poco La furia No, no, no Siéntela Agárralo Espérame Gracias 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 Agárralo Agárralo Siéntela Acá es donde se molesta La cresta es lo que enloja Agarras la cresta Y se deshona como los gallos Con una manita Deprieto Y aquí ¡Ah! ¡Qué rojo! Oye ¡Aprendan mis machinos de carnal! Perdón No, 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 no Son los tacos Con razón ¿Por cuántos tacos? Te da la energía La proteína T Que ya le dio La fuerza necesaria Además trajeron regalitos Para toda la banda Pásamelo Señor de los anillos Mochilas Para que lo vean Este sin que ahora No lo vamos a regalar Es de colección Esta es de mi colección Esta es de colección padrino Ah, no, no, claro Lo dije los regalitos de acá A ver Sí, mira El póster Perfecto Ahí te encargo Va a estar obviamente autografiado Por si lo quieren llevar Que de una vez nos pongan El poderoso Sí, claro Pónganle la poderosa A ver qué trayectores Ahí pina Y esta ya es De lucha dragons Exacto Y esa onda de lucha ¿Salió de ustedes? Ahí está Sí, sí, sí El primero que empezó a hacer Fue Kalisto Sí, de hace Cuando estaba en los independientes Después en NXT Después llegué yo A la onda de la lucha, lucha Al principio La verdad Te voy a ser sincero Era algo así como Medio curioso para mí El hacer eso Porque yo de cierta manera Siempre me he sentido Digo, no, pues yo soy el luchador Claro Pero creo que ha sido Una respuesta muy padre De la gente Nos ha conectado con la gente Y creo que eso es Lo más importante Como luchadores Oye, aparte El estadio El lugar donde se presentan Se ve loquísimo Aplicando el ¡Lucha! ¡Lucha! Se conecta toda la banda Y eso a veces Les sirve para dar El todo por el todo Pendientes En octubre Que estará acá La WWE Exactamente Recordamos A fechas para que la banda Estén pendientes Ahorita ya Les vamos a molestar Para que firmen todos Pero acá está ya El que lleva las poderosas Por favor banda Quédeselo Comuníquese en este momento ¿Qué te parece Betanca? Si simple y sencillamente Nos dicen ¿Qué transe? Podría ser el nombre De la mancuerna Ya está Perfecto Sencillérrimo Perfectamente El nombre de la mancuerna A través del teléfono Que aparece en el monitor Del maricomio O si lo prefiere Arroba Beto y Lalo Company Para que tenga esta pieza De colección 100% La neta es que sí Son de colección Agradecemos muchísimo A Sin Cara Y a Calisto Que la verdad es que han venido A cotorrear con Beto y Lalo Company Ah y a destrozarnos la mano también Gracias por lo de la muñeca No, no, no Yo ahorita ya no puedo más Pero además Gracias por haber traído la premisa Y felicidades Oye pero retacha en octubre ¿No? Para invitar a la banda Sí exactamente Acuérdense El 16 en Mérida El 17 en la Ciudad de México Y el 18 en Monterrey Ya está Se pueden ir al internet Ahí para todas las familias De todo tipo de precios Esperemos que la gente Nos acompañe Y estamos aquí súper contentos ¿Cómo ves este Sin Cara? Gracias Esta llave para que la Así termine Ahora mira Imagínate Si metes al calzón Que se dé una olidita Y con eso Ahí te encargo Lo estaba intentando Sin Cara En la onda De que fuera su Fatality Pero como dicen Que Carl San Grande Creo que ya le sacó El ojo a un luchador Está muy fuerte Tengan cuidado Por favor Muy debrayado Pero ya dijo Que la banda se ponga a pilas Y ojalá que regrese Para invitarlos a la WWE Totalmente Alberto La verdad es que Vale la pena Muchas gracias por haber estado Con nosotros Gracias Mucho gusto Gracias Y si quieres gozar Otra vez apretó Si quieres gozar De la buena Lucha 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 Lucha